Jujuy despierta informa Estuvimos en el curso de capacitación de gestión de residuos en torno a lo que es Perico Sustentable una propuesta hecha o realizada por el señor intendente Luciano de Marco tenemos pensado esta capacitación y charla en tres clases para los voluntarios de Perico Sustentable y para el personal del municipio que pueda asistir mostrar que se puede trabajar con los residuos, mostrar que una manera organizada de trabajar con los residuos es muy bueno Así es, nosotros estamos presentando en conjunto con el equipo de Luciano una propuesta, una nueva impronta que tiene que ver con la producción en sí de materiales o de productos sustentables que garanticen y que motiven al vecino a separar sus residuos En una primera instancia, bueno, estamos pensando en el papel, en el cartón, el aluminio y el plástico PET y todo tipo de plástico en la provincia, en la localidad de Perico que también sabemos que contamos con los bidones de agro tóxico estamos haciendo su análisis para poder realizar estos productos que tienen que ver con la economía circular que es cuando sale el producto del hogar lo podemos convertir, reconvertir, reutilizar y es una toma de conciencia general para abordarle la problemática de residuos no solamente del basural de Perico sino también del basural del Pongo que abarca toda la provincia Jujuy Despierta Informa